Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. El sistema de detección automática de goles está listo para estrenarse en la Copa Mundial de Fútbol como apoyo para los árbitros de los partidos. En los 12 estadios de la Copa se están instalando y probando las cámaras que permitirán decir si la pelota entró completamente y por lo tanto es gol. Si el árbitro duda sobre un gol, solamente tendrá que mirar su reloj para evitar errores en una de las jugadas polémicas más decisivas. Jurgen Phillips, director de la empresa Goal Control, detalla el sistema. Tenemos siete cámaras en cada portería y se colocan en plataformas. Podemos ver desde diferentes posiciones, las hay delante y detrás de la portería. Cubrimos 360 grados con ellas. Así que no habrá goles fantasmas y podremos ver la pelota repetidamente. La instalación y la evaluación mediante pruebas del sistema Goal Control en cada uno de los 12 estadios es una de las tareas esenciales en el periodo previo a Brasil 2014. El sistema Goal Control está equipado con 14 cámaras de alta velocidad situadas por todo el campo. La posición del balón queda captada en 3D de forma continua y automática y en caso de que se haya marcado gol, los colegiados del encuentro obtienen en su reloj inmediatamente, en menos de un segundo, la señal que lo confirma. La conectividad móvil en vehículos ya es una realidad en Estados Unidos, con el trabajo realizado entre General Motors y la operadora AT&T, que han traído conectividad 4G LTE a los modelos WIC, Cadillac y Chevrolet en ese país. Este logro hace posible traer una variedad de servicios de entretenimiento y utilidades al conductor que actualmente no son posibles o son limitados. Uno de los beneficios es que el vehículo incluya un hotspot Wi-Fi sin la necesidad de tener que utilizar un dispositivo móvil como un teléfono para hacer esto posible. Otro atractivo es el ofrecer servicios de entretenimiento, como lo son películas por demanda para ser mostradas en la parte de atrás del vehículo, radio de internet con amplias colecciones musicales o aplicaciones de noticias y el estado del tiempo. Ahora el carro pasa a ser también un centro de entretenimiento conectado, pero sin la necesidad de tener un smartphone para disfrutar de estos servicios. Cuando estos vehículos lleguen al público, habrán sido creadas aplicaciones específicas para brindar un sinfín de servicios y usos que actualmente no están disponibles. Algunas de estas aplicaciones podrían, por ejemplo, proveer un monitoreo de seguridad a 360 grados del vehículo con notificaciones a móviles por si algo sucede alrededor de nuestro carro. Los modelos 2015 de General Motors serán los que estrenarán esta nueva plataforma de conexión. Alta Densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. En tu televisor con nuestro noticiario semanal de media hora. Y en tu computadora, móvil o tablet con nuestro portal de noticias altadensidad.com. Tenemos para ti todos los videos en alta definición, entrevistas y fotos exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter por arroba Disco Duro. Las cuatro pantallas ya están aquí. Y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. Alta Densidad. Así llegamos al final de este enlace. Pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad.